Ay, la vida Ay, la vida Oye, querida mamá Ay, la vida Oye, querida mamá Y parece que me dicen Adiós para nunca más Y parece que me dicen Adiós para nunca más ¡Quieta, quieta, quieta! ¡A los José González! ¡A los José! ¡A los José González! ¡A ti no te salvan! ¡A los José González! 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 No te habían tocado, no te habían tocado Un mareque en agua José González, para que no se queje de la guardia ¿Y qué es lo que está? La Cimarrera, la Cimarrera La gente de Mau ¡Villay Petujo! La Cimarrera